Vila Dozal participó en el séptimo encuentro de gobernadores del sur sureste con la Embajada de Estados Unidos, en el que revisó los avances y oportunidades económicas y de sustentabilidad de esta zona del país. Y bueno, pues hoy Yucatán está viviendo un momento histórico que queremos seguir aprovechando. Para darles algunos ejemplos, el año 2021 es el año con mayor crecimiento económico en la historia de Yucatán. También fue el año que más empleos se han generado en nuestra historia. El 2022 es el año que más turistas hemos recibido en nuestra historia y el año 2022 también fue el año más seguro en nuestra historia. En el 2021 ya éramos el estado más seguro de todo el país y la incidencia delictiva bajó un 51% en el año 2022. En ese marco, el gobernador revisó los avances de un proyecto para prevenir los embarazos adolescentes en la entidad de Nuna. Suma de esfuerzos que realiza Yucatán con la empresa Organon para poder brindar a las y los jóvenes salud, empoderamiento económico y educación. Y hoy lo que estamos haciendo de la mano del gobierno federal es crear las condiciones para que este crecimiento no solamente sea un destello, sino que podamos tener un crecimiento sostenido y a largo plazo. Vamos a seguir trabajando unidos, en equipo, sin distinciones ni colores y de la mano con los demás estados para que a Yucatán y México le vaya bien, afirmó el gobernador Mauricio Vila Dozal durante el séptimo encuentro de gobernadores.